Es que ya no estaba muerta, andaba de fiesta a fiesta, de rejica, de rejica, sí Se salió el fin de semana, y ya no regresó, se fue a bailar una disco, y ya no llegó Y como lo parecía, la gente pensó, de seguro la raptaron, o alguien la mató Por rejica, por rejica, sí, por rejica, por rejica, sí Se pasaron quince días, y nadie la vio, le rezaba la novena, cuando apareció Fresca como una lechuga, ella sí llegó, esta andaba de rejica, puro vacilo Por rejica, por rejica, sí, por rejica, por rejica, sí Es que ya no estaba muerta, andaba de fiesta a fiesta, de rejica, de rejica, sí Es que ya no estaba muerta, andaba de fiesta a fiesta, de rejica, de rejica, sí Se pasaron quince días, y nadie la vio, le rezaba la novena, cuando apareció Fresca como una lechuga, ella sí llegó, esta andaba de rejica, puro vacilo Por rejica, por rejica, sí, por rejica, por rejica, sí Es que ya no estaba muerta, andaba de fiesta a fiesta, de rejica, de rejica, sí 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 De rejica, sí De rejica, sí De rejica, sí